Buenas compañeros, yo soy Manuel, esto es Corre Filiaré, vamos a hacer un directo jueves 21.30 en el canal de South Fisher estará con nosotros el compañero Rafa de Aquarius Pro RG en breve momento, 20 minutitos, estamos allí vente al canal conmigo y charlamos un poco vamos a ello, vamos a darle gracias